Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Bien, en este vídeo os voy a enseñar un módulo de Magix para poder poner la fuente y los emoticonos de iOS O sea, de los iPhone, iPad, etc. Bien, por defecto si te metes en Android, ¿no? En normal, sin módulos y sin nada Si te vas por ejemplo a las notas y escribes Yo por ejemplo tengo el teclado que se llama Flesky Entonces si lo doy aquí salen los emojis estos que para mí pues tienen un diseño bastante feote Entonces claro, entonces estoy mirando, oye pues como podría cambiar estos iconos Y tener los típicos que salen en WhatsApp, que salen en Telegram, etc. Ya que estos, pues bueno, no me molan mucho Están guapetes, pero claro, estamos acostumbrados a los otros Bien, pues en la caja de descripción te voy a dejar un enlace donde puedes descargar este módulo que vais a ver aquí Aquí se llama iOS 13.2 Emoji Bien, esto lo único que tenéis que hacer es poner la tarjeta interna del dispositivo con un archivo OTG Nos tenemos que ir a Magix, ¿vale? Porque obviamente para cambiar la fuente de sistemas y los emoticonos tienes que ser usuario root Te vas al apartado de módulos Le das al simbolito más Y aquí pues le das a la fuente Y listo Funciona tanto en MIUI como en AOSP Yo por ejemplo ahora tengo la ROM Evolution X Que estoy para analizar esta semana Y para subir su posterior instalación y demás Y me ha funcionado muy bien Así que lo recomiendo al 100% Ahora vais a ver que cuando vuelva a entrar en el blog de notas Pues salen los emoticonos normales, ¿no? Por así decirlo Y bueno ¿Qué te gustan más los antiguos? Pues simplemente ahora te explico Cómo tienes que entrar en Magix Y borrarlo para tener los anteriores Bueno, aquí vais a aprovechar Vais a ver el botnimatión de la ROM Evolution X Que la verdad es que me está gustando bastante Voy a poner esto Bueno, esto aquí por defecto creo que no Hay que poner primero el patrón Vale Ahora si nos metemos En el blog de notas Le damos al simbolito más Y le damos a notas Ahora Si salen Los míticos Emoticonos Así que, bueno Muy sencillo esto ¿Vale? Que queréis por ejemplo Volver a los anteriores Pues te vas a Magix Te vas al apartado módulos Le das a la papelera Lo borras Y le das a las tres rayitas Y reinicias el sistema Y nada Pues con esto ya puedes tener la fuente Y los emoticonos de iOS Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!